Que de acuerdo a la legislación vigente, el asesoramiento en materia de inversión solo puede prestarse por entidades financieras registradas en el Banco de España y por empresas y servicios de inversión registradas en la CNMV. Cualquier opinión expuesta no supone una recomendación directa y debe ser contrastada con su asesor financiero. Vamos a abrir nuestro consultorio de bolsa en un día en el que vemos al IBEX 35 en los 10.606 puntos, arriba un 0,64% en esta jornada de lunes en la que estaremos también muy pendientes de todo lo que ocurra con Logista, que ya saben que sale al mercado en el día de hoy, OPV dirigida fundamentalmente a inversores institucionales. Y vamos a ir saludando ya a Juan Carlos Costa, director de Costaroff. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntame, ¿cómo vienen los mercados en el día de hoy? ¿Cómo los estás viendo? Bueno, de momento subiendo gap al alza con subidas, IBEX 35 intentando recuperar la zona de 10.600 y bueno, yo creo que en el muy corto plazo sería muy, muy importante para el IBEX 35 que recuperásemos niveles de 10.700 en cierres porque si no, pues vamos a seguir pendientes de un hilo. De momento tranquilidad y lo malo que tenemos en el mercado es que se está viendo de momento, lo que viene siendo habitual, un muy bajo volumen y eso entraña bastante riesgo. Bueno, pues vamos a ver cómo ven las cosas nuestros analistas. Ya saben, 91-309-5330, 91-309-5365, primera hora arroba gestionarradio.com. Juan Carlos, y quería preguntarte también, ¿crees que es momento para estar en el mercado o de momento nos debemos mantener en liquidez? Bueno, yo creo que es momento para estar en el mercado, pero siempre y cuando se escojan los valores adecuados. Yo en principio, en estos momentos, recomendaciones sobre valores IBEX 35, blue cheese, bancos, los importantes, los pesos pesados, yo ahí sí que de momento no recomendaría estar. No recomendaría comprar ya y recomendaría esperar simplemente que cedan más. Sí recomendaría estar en todos esos valores de segunda fila, de mediana capitalización que están dentro del IBEX y que no están dentro del IBEX, pero que son importantes. Pues no sé, por citarte algunos, Fomentos, Satir, Mittal Steel, Lence, Celtia, serían valores que en estos momentos sí que recomendaría estar. Bueno, pues vamos a ver cómo ve las cosas Juan Enrique Cadiñanos, jefe de mesa de Millar Equity. Muy buenos días, Juan Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntame, ¿cómo estás viendo el mercado? Yo creo que en este caso, sobre todo volatilidad, hemos ido viendo en las últimas sesiones, como a lo largo de estos días, sobre todo el volumen de contratación, tampoco ha sido nada excesivo, no ha sido muy elevado. Y en este caso yo creo que, bueno, ver un poco los trámites y sobre todo las perspectivas macroeconómicas que hemos ido viendo y sobre todo hemos ido pudiendo analizar. Yo creo que no hay una situación macroeconómica buena a día de hoy, al menos en las últimas sesiones se ha visto una desaceleración importante. Y esto hace que con relativa calma los mercados hayan podido recolocar niveles, pero lógicamente esto lastra mucho las posibilidades de los pequeños y medianos inversores que al final no confían en este caso, no en esas medidas, sino confían sobre todo en esas referencias empresariales que hacen que de alguna forma en el corto plazo puedan seguir debilitándose. Yo creo que ahora mismo ambos se encuentran a la espera de movimientos significativos desde el punto de vista técnico para la posibilidad de una toma de posiciones. A la espera de ver esos movimientos por el momento no los estamos viendo. 9 de la mañana, 35 minutos, las 8.35 en las Islas Canarias. Saludamos a nuestra cartera particular, Mrs. Postman, ¿cómo lo llevas? Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Muy bien, ¿tú qué tal todo? Un poquito de sueño, pero bueno. Si es que te quedaste ayer trasnochando para ver el Mundial. Hombre, tampoco acabo tan tarde, lo que pasa que luego ya con estos calores... Yo que quería calor, pero claro, yo quiero calor de día, pero no para dormir. Arreritos somos, arreritos somos. Para dormir ya es complicado. Para lo bueno y para lo malo. Ya, bueno, pues nada, habrá que tirar de ventilador, ¿no? A ver, ¿qué remedio? Lo que toca. No queda otro. O no dormir. Directamente. Lo que yo digo es, y luego la siesta, que hace más calor, ¿por qué? Para esa no hay problema. A esa no hay problema, esa hora caes en cualquier momento. Hombre, eso es por eso un documental de la 2 o... O cualquier cosa. O el ciclismo, el Tour de Francia. El Tour es muy bueno, sí, el Tour. Que también viene muy bien. Grandes siestas, nos hemos hecho con el Tour. Sí, 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 totalmente. Y además de... No, no, no quites que lo estoy viendo. Si no te puedes estar enterando de nada. Claro. Pero bueno. Bueno, 91-309-5330, primera hora arroba gestionarradio.com. Ya saben también, mensajes de WhatsApp al 668-8365-85. Vamos ya con las primeras consultas que nos van llegando. Vamos con un WhatsApp que nos envía Javier. Dice, hola, una pregunta para Juan Enrique. Entrada en telefónica a 12 con 16. Objetivo agresivo, stop en 12. Gracias. Venga, pues vamos a ver, Juan Enrique, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo Javier? Bueno, en este caso yo creo que, bueno, es cierta agresividad. Yo creo que para los momentos en los que nos encontramos yo creo que es para serlo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento para ser agresivos. Yo creo que el objetivo estaría claro en la zona del 12.50, 12.60. Veremos a ver si la volatilidad no hace saltar nuestro stop, pero yo creo que puede ser una buena situación, un buen momento para la compañía. Veremos a ver si esos movimientos técnicos hacen que los precios puedan recuperar niveles y alcanzar esos 12.60 que ya digo yo. Yo creo que colocaría ahí la zona de objetivo, la zona del take profit, podría ser una buena solución para el corto plazo. Venga, estupendo. Pues vamos a ir con más consultas, pero antes, ¿qué le podemos decir, Juan Carlos, sobre Telefónica? ¿Qué te parece la propuesta que nos hace nuestro amigo Javier? Bueno, pues que estaría moviendo en un pequeño soporte la zona 12.10, 12.15, con lo cual el stop estaría muy ajustado. Tiene más de un 50% que le pueda salir bien la operación, pero que vaya a recoger 3-4% de beneficio. Con lo cual, bueno, me parece una operación bastante real y que se puede hacer. Más consultas que nos van llegando, primerahora.gestionarradio.com, 668-8365-85, o si lo prefieren, primerahora.gestionarradio.com. Vamos con un WhatsApp también, que nos envía en este caso José de Salamanca. Dice, ¿se podría entrar ahora en Lufthansa, Société General o Credit Agricole? Bueno, pues vamos a ver, Juan Enrique, ¿qué le podemos decir? Empezamos, si te parece, por Lufthansa. Sí, yo creo que son entidades que desde el punto de vista macroeconómico ha ido reflejando buenos números, ha ido reflejando buenas perspectivas. Al principio, hace unos meses, iba teniendo problemas, las colocaciones no iban siendo buenas, el dinero que tenía un comprador no estaba siendo muy claro, no estaba siendo contundente sobre todo. Y en este sentido veíamos como esas referencias empresariales tampoco eran del todo favorables. Esos movimientos corporativos no acababan de salir, no terminaban de reflotar y sobre todo de recuperar niveles, pero hemos ido viendo como ha ido recuperando terreno, el dinero comprador ha ido encrechendo y en este sentido hemos ido viendo como Lufthansa se ha ido recolocando de nuevo en un plano interesante, al menos. Yo creo que es una compañía que puede tener buenos números de cara a los próximos meses. Es cierto que se le espera algo de algunos movimientos corporativos que sean decisivos a la hora de poder ver una buena toma de posiciones. Por el momento no llegan, pero yo creo que Lufthansa podrá ser o debería ser una protagonista interesante en los mercados. Venga, estupendo. ¿Qué le podemos decir sobre estas tres que nos ha dicho Kostarov? ¿Tenemos alguna por ahí que nos guste o no? Bueno, yo los bancos, Societet General y Crédit Agrícola estarían en una situación muy, muy delicada. Yo el otro día he sacado un análisis donde ha perdido un canal importante semanal, donde en caso de no recuperar la zona de 40 euros estaría en una situación de riesgo muy alto y donde le encontraría los primeros soportes más o menos relativamente fiables en torno a los 32 euros. Está cotizando a 37, con lo cual yo no lo tocaría. Puede hacer una recuperación que lo llevará a la zona 39, 39,5, pero yo desde luego no recomendaría compra. Ni Societet General ni Crédit Agrícola. Si se quiere entrar en Crédit con un stop-loss muy ajustado por debajo de 1,5, pues bueno, no me parecería una locura, pero ya digo, no, no recomendaría. Y sobre Lustanza, técnicamente ha caído ya la zona de 14, estaría haciendo una especie de movimiento lateral bajista. La caída ha sido muy rápida y muy importante, pero yo mientras no recuperase la zona de 16, en principio no la tocaría. Abel de Navarra nos escribe otro mensaje de WhatsApp y nos pregunta por Fergo Aiza. Dice, ¿me podéis decir algo? Estoy atrapado hace años. Gracias. Pues venga, vamos a decir, ¿qué le podemos decir sobre Fergo Aiza a Juan Carlos, por valer un poquito el orden? Pues la verdad es que poco, poco que decir. Había que ver qué ocurre con nuestra empresa, si sale adelante, si no sale adelante. Y bueno, la verdad es que pocos datos tenemos en estos momentos. Juan Enrique, ¿algo que podamos decirle? Pues en este caso yo creo desde el punto de vista sectorial. Se podría disparar una luz al final del túnel, supongo, porque es un túnel que por el momento está siendo demasiado largo. En una compañía en la que los inversores con lógica ya están cansados en estos números y sobre todo de los últimos cifras, movimientos corporativos. Desde hace ya un par de años es una compañía que no levanta cabeza. Es cierto que el sector al que pertenece puede protagonizar algún movimiento corporativo importante, algún movimiento interesante, sobre todo desde el punto de vista internacional, se ha visto cierto interés de compañías internacionales sobre alguna inmobiliaria en este caso y que de alguna forma pueden tener un buen protagonismo. Pero bueno, yo creo que hasta que no veamos esas cifras, esos resultados y sobre todo esos movimientos ya contrastados, no podremos hacer nada. Yo creo que no es un momento ahora mismo. Hasta que no veamos, en este caso, esos movimientos contrastados y esos movimientos reflejados, no podremos hacer nada. Y ya digo que por el momento, lógicamente, neutrales. Si se tienen títulos de la compañía, lo único que se puede decir es que se tenga toda la paciencia que se pueda tener. Bueno, es quien nos envía el correo. Dice, hola, ¿cómo ven a Bank Inter? ¿Es alcista o bajista? ¿Es buen momento para entrar en él para corto o medio plazo? Pues venga, vamos a ver, Juan Carlos. Bank Inter, ¿qué le decimos? Bueno, pues teóricamente, respondiendo a la primera pregunta, es alcista a largo plazo, bajista lateral a medio corto. Yo, de momento, no lo recomendaría entrar. Si se quiere entrar por las oscilaciones que está teniendo últimamente, ya que la volatilidad está, claro, está en el sector bancario, yo solo lo haría con un stop por debajo de 5.30. Pero vamos, en estos momentos no recomendaría comprar ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. 91-309-5330, primera hora arroba gestionarradio.com o 668-8365-85. Consultas como esta que nos envía Manuel. Te dice, buenos días, quería estrategia alcista y bajista para Sabadell, gracias. Pues venga, Juan Enrique, empezamos por la alcista o por la bajista, ¿con cuál te quedas? Con la alcista, en este caso, yo creo que por el momento esperar. No es momento, yo creo, ahora mismo para las entidades financieras, no es momento en general para el 10.35, yo creo. Pero sobre todo para las entidades financieras y sobre todo, si aún me ponen, para la banca mediana. Es cierto que Sabadell, desde el punto de vista macroeconómico, es una compañía interesante, desde el punto de vista técnico está haciendo muchos bandazos y esto salta niveles de tops que reflejan una desconfianza, en la compañía menos en el cuarto plazo. Desde el punto de vista alcista esperaría, yo creo que es una compañía que puede reflejar muy buenos números, podría ser una buena alternativa de entrada para los próximos meses, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta para una perspectiva bajista, ni siquiera me lo plantearía. Yo digo que para alcista sí, todavía no, tomaremos posiciones un poco más abajo y para bajista ni siquiera me lo plantearía. Yo creo que es una compañía que para los tramos bajistas no funciona bien, no tiene una volatilidad interesante para la posibilidad de la toma de posiciones a nuestros niveles, por lo que es una compañía que desde ese punto de vista ni siquiera me lo plantearía. Venga, estupendo. ¿Y qué le podemos decir, Juan Carlos? Yo si tuviese que escoger una estrategia, en Banco Sabadell sería más la bajista que la alcista. Lo que ocurre es que está ahora mismo en la zona media, por abajo, niveles a vigilar 2.15, por arriba 2.45 el inmediato, por lo cual precios actuales 2.30, 2.35, yo de hacer algo sería bajista con un stock loss por debajo de 2.45. Si limpian el stock, intentaría otra vez nuevamente bajista con un stock loss por encima de 2.55. Stocks muy ajustados. O sea, en el lado bajista sí, en el lado alcista yo en principio no lo intentaría mientras no lo hagiésemos muy por debajo de los dos seguros. Venga, pues vamos con más consultas. Consultas que nos van llegando hasta el WhatsApp, como esta, por ejemplo, de Andoni desde Bilbao. Se dice, hola, buenos días. A3 Media tiene más caída y posible zona de compra. Gracias. Pues venga, Juan Enrique, ¿qué le decimos? En este caso, ¿posibilidades de más caída? Por supuesto, por supuesto. Todo dependerá, lógicamente, de la situación del mercado, de la volatilidad que pueda reflejar y, sobre todo, por lo que vaya reflejando día a día y en las próximas sesiones. Yo creo que es una entidad que está reflejando o está sufriendo mucho los éxitos de la competencia. Vemos cómo, en este caso, le han ido ganando terreno el sector, sobre todo desde el punto de vista europeo. Vamos viendo cómo han comido terreno, han comido parte macroeconómica, sobre todo con algunos movimientos corporativos que no han conseguido firmar, no han conseguido empezar. Y, en este caso, eso ha lastrado mucho sus posibilidades. Yo creo que no es una entidad ahora mismo para plantearse tener en cartera y tampoco para las próximas sesiones. Yo creo que hasta que no vayan viendo y reflejando esos movimientos que necesitan esas firmas de contratos que aún se les espero, ni siquiera me la plantearía. Yo creo que, en este caso, para Tresmedilla, pesa más la parte fundamental y pesa más el macroeconómico que la situación técnica. Pues venga, vamos con más consultas que nos llegan hasta primera hora. Arroba gestionarradio.com Seguimos alternando. Vamos ahora con un correo que nos envía Jesús. Dice, buenos días, querría saber la opinión de los analistas por dos constructoras, SACIR y ACCIONA. SACIR y ACCIONA. Pues venga, Juan Carlos, ¿qué le decimos? Bueno, sobre SACIR, yo creo que estaría en un movimiento lateral con mucha volatilidad relativamente amplio, entre 4,10, 4,15 y 5 euros. Con lo cual, yo todo lo que sea por debajo de 4,50, 4,60, creo que es una oportunidad de compra, tanto para el corto plazo como para medio plazo. O sea, esta sí que es de las que recomendaría en estos momentos. Si no se quiere asumir ningún tipo de riesgo, que se vigile la zona de 4,10. Pero en principio sí la tendría en recomendación de compra clara para todos los perfiles. Venga, estupendo. Juan Enrique, ¿qué le decimos? Pues en este caso yo creo que, bueno, SACIR, la verdad es que no me la volantearía. Yo creo que la volatilidad que tiene no es buena. Y sobre todo porque no estamos viviendo una recuperación importante. Como decía anteriormente, es cierto que se ve una mejora, una recuperación, en este caso de la confianza del sector inmobiliario, y al final esto aumenta las posibilidades del sector constructor de una forma indirecta. Y habrá que ver si esto refleja buenos números o sobre todo va reflejando una recuperación paulatina importante. Pero yo creo que SACIR en este caso sigue siendo desde el punto de vista técnico algo inestable. Vemos como ni siquiera se plantea la recuperación o la consolidación de niveles. Con ACCIONA yo creo que es un terreno algo distinto. Es cierto que las caídas que hemos realizado en los últimos meses le dejan en un terreno algo interesante. Y sobre todo desde el punto de vista macroeconómico hemos visto y hemos ido conociendo cómo en los últimos meses se ha podido haber cierto interés de compañías internacionales, sobre todo por parte de Latinoamérica, con respecto a la propia entidad. Esto lógicamente deja a ACCIONA en un buen plano, en un buen momento para poder tener posiciones de la misma. Es cierto que desde el punto de vista técnico todavía no me lo plantearía, pero yo creo que puede estar en un buen momento o puede estar a las puertas de una buena situación o un buen momento para poder tomar posiciones en ella. Más consultas. 668-83-6585, mensajes de WhatsApp como este que nos envía Luis. Nos dice, Sniace, ¿cuándo cotizarás? Pues Juan Carlos, ¿qué le decimos sobre Sniace? Pues que no tengo ni puesta de idea. Es la gran pregunta, ¿no? Es como preguntarle yo al oyente que me diga uno de los números que va a salir de la primitiva o dos. Sí, eso es ciencia ficción. Ni idea. Venga, le voy a decir yo dos. El 5 y el 12. Vale, vale, tomo nota por si acaso. Juan Enrique, ¿qué le decimos? Un poco lo mismo. Lo mismo, ¿no? No hay información. A ti te diré que el 4 y el 2. Vale. Venga, y una última consulta que nos va llegando también hasta el correo electrónico. Daniel de Valencia. El WhatsApp, Arturo, el WhatsApp. Como esto de las nuevas tecnologías... Sí, sí, ya es todo por el WhatsApp. Bueno, no, bueno... Prácticamente. Yo sigo pidiendo la carta, ¿eh? La carta. Nos quedan tres semanas. Yo pensaba que eran dos, pero no, mira, tres. Tres, tres semanas. Da tiempo que llegue la carta. Pero bueno, Daniel de Valencia dice que se podrían ver Vinci de Francia. Está dentro. Venga, pues vamos a ver. Juan Enrique, sobre Vinci. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo Daniel? Desde el plano técnico no es una compañía que cope todo mi... Pues sobre todo todo mi interés, ¿no? Es cierto que los bandazos que está teniendo y la volatilidad no la dejan en un buen plano, pero desde el punto de vista fundamental es una compañía interesante. Lo hablamos el otro día y hacemos referencia a un análisis para ella que el plano macroeconómico, sobre todo dentro de Europa, había interés por parte de compañías europeas, por parte de compañías francesas, y desde el punto de vista latinoamericano se iba viendo cierto interés en ella, sobre todo por la base de datos de clientes que tiene y en este caso las perspectivas que puede tener desde el punto de vista fundamental. Yo creo que es una compañía interesante. Como digo, técnicamente no está en el mejor momento. Podríamos decir que dentro de ese análisis el dónde Vinci podría ser una buena alternativa, el cuándo todavía no. Yo creo que la parte técnica todavía no refleja todo el interés que vamos a ver. Nosotros esperaría haber recortes en el corto plazo. Veremos a ver si esa volatilidad bajista sigue encrechendo, sigue en aumento y esto hace que los precios se puedan perfilar en niveles interesantes para la toma de posiciones. Como digo, por el momento no, pero para el largo plazo yo creo que es una compañía que puede ser sumamente interesante. Venga, estupendo. Y antes de terminar, una última pregunta. Señores, Juan Carlos, ¿qué le decimos a nuestros oyentes? Dos recomendaciones, dos valores para entrar. Bueno, pues como he dicho al principio, Yo recomendaría valores de mediana capitalización, pues me fijaría, por ejemplo, en SACID, en plan más arriesgando, más volátil, y uno más tranquilo que puede ser Metal Steel, en plan de medio o largo plazo. Venga, estupendo. ¿Y qué le decimos, Juan Enrique, a nuestros oyentes? Dos valorcitos también para entrar. En este caso vamos a ir una aportacional y otra internacional. Desde el punto de vista nacional seguiremos apostando, en este caso, por Brifol. Es una entidad que sigue marcando muy buenos números. Sigue marcando muy buenas referencias, tanto desde el punto de vista fundamental como técnico. Sigue siendo una referencia del mercado español por la estabilidad que tiene. Y yo creo que es una compañía que podríamos seguir o manteniendo en cartera o tomando posiciones nuevas en ella. Y desde el punto de vista internacional, me quedaría con Microsoft. Yo creo que es una entidad que... ¿Con cuál? Perdóname, que se te ha cortado y no te hemos oído. Con Microsoft. Microsoft, perfecto. En este caso es una entidad que, desde el punto de vista fundamental, ha reflejado muy buenos números desde el punto de vista empresarial a lo largo de los últimos resultados. Esto hace que la confianza sea algo innato para ella. Y yo creo que desde el punto de vista técnico sigue manteniendo una estructura del ciste importante, por lo que se puede seguir manteniendo en cartera o, de nuevo, tomar posiciones en ella. Pues venga, vámonos. Señores, un auténtico placer. Juan Enrique, un placer. Hasta la semana que viene. Un placer a vosotros. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Un saludo. Igualmente, un placer. Gracias, doctor. Gracias, doctor.